Hola chicas y chicos, yo soy Key Artutos y en el tutorial de hoy les voy a mostrar la integración entre Character Creator y ZBrush para posar nuestros personajes con el plugin ZBrush Post Tool. Bienvenidos chicos a este nuevo tutorial, esta vez vamos a empezar a trabajar con ZBrush y también con Character Creator. Vamos a mirar este plugin que nos permite posar nuestros personajes en ZBrush utilizando el Posting ZBrush Character Tool o ZBrush Post Tool. Es un plugin que viene totalmente gratis para Character Creator. Primero que todo pues tienen que tener el Character Creator, tienen que haber descargado Character Creator, lo pueden descargar, pueden bajar la versión gratuita que les da Real Illusion o lo pueden conseguir de otras formas. ¿Listo chicos? Y entonces después podemos utilizar este plugin que viene totalmente gratis para Character Creator, por lo menos acá estoy en mi Hub de Character Creator. Entonces acá tengo Character Creator versión 4, acá está el plugin que es ZBrush Post Tool, el producto Home y el ZBrush Post Link, que son plugins totalmente gratis, también tienen otros plugins incluidos como para Unreal Engine, para Blender y vienen otros más. ¿Listo chicos? Pero básicamente nos vamos a centrar en este porque yo sé lo difícil que es posar un personaje después de que lo creamos en ZBrush y con este plugin nos facilita la vida totalmente. Además que podemos básicamente animar nuestros personajes y el workflow es muy intuitivo y es muy fácil de lograr para posar rápidamente nuestros personajes en ZBrush y llegar a resultados muy buenos. Acá como podemos ver nos dan una muestra de básicamente lo que hace el plugin. Nos muestran cómo podemos utilizarlo. Como vemos acá, ahí pues básicamente nos va mostrando de qué se trata el plugin. Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer primero que todo después de que ya tengan Character Creator instalado es descargar el plugin, básicamente dentro del Hub ustedes lo pueden descargar o si no van a la página oficial de Real Illusion les voy a dejar el link acá abajo o desde acá le dan acá Product Home y él los va a redireccionar hacia la página, después lo descargan y ustedes tienen que después de descargarlo, tienen que instalarlo en la carpeta de ZBrush donde están los plugins, que sería aquí. Dentro de esa carpeta, pues no lo instalan, lo copian, copian el archivo, ahí les va a decir que tienen que copiarlo acá. En esta carpeta, digamos, yo lo tengo en mi disco D, ustedes lo pueden tener en su disco C, que básicamente sería D o C, ZBrush, Z Startup en Zplug64. Ahí están todos los plugins, ustedes lo copian ahí para que les pueda funcionar. También tienen que tener en cuenta que tienen que instalar el ZBrush Post Link, que lo vamos a utilizar también, pero esa sería como el proceso de instalación. Ahora acá adentro de ZBrush tienen que tener ya instalado el plugin para que les funcione. En este caso yo tengo este personaje, es un personaje que estoy creando, que se llama Emic2, como una guerrera cyberpunk. Entonces en este momento está como una tool. Yo lo cargué como si fuera una tool, todavía no es un archivo guardado. Entonces, primero que todo, antes de utilizar el plugin, antes de crear la conexión con Character Creator, tienen que salvar el archivo. Usualmente uno puede salvar esto acá como si fuera una tool, pero entonces lo que van a hacer es a File y Save As, y lo salvan en el lugar que ustedes quieran, pero asegúrense de tenerlo guardado porque esto va a guardar mucha información, especialmente las poses que vayamos creando. Pero antes de continuar, no olviden darle like al video, suscribirse. Si quieren pertenecer al grupo de WhatsApp de Amantes del 3D, en la descripción del video van a encontrar el link para que se puedan unir totalmente gratis. Si son principiantes, tanto en Blender, en Unreal Angel, en ZBrush o en otros programas de 3D, ahí hay mucha gente, hay muchos artistas nuevos también, o gente ya que tiene experiencia y los pueden ayudar a solucionar dudas. ¿Listo chicos? Entonces, bueno, continuamos. Acá tengo ahí Mixu, vamos a abrirla para que la vean bien. Entonces tengo mi personaje, ahorita está en alta. Digamos, tiene todas las subdivisiones arriba, que sería básicamente un High Poly, sería el High. Entonces, algo que tenemos que hacer es aclarar, es que para poder utilizar esto, tenemos que enviar en el Load, en el Load, o sea, en todas las subdivisiones abajo. Entonces lo que podemos hacer primero que todo, antes de enviarlo, sería irnos acá donde dice Subtool, y vamos a darle acá, All Load. Entonces, esto lo que nos va a hacer es automáticamente todas las Subtools, nos las va a bajar a la primera subdivisión, que ya nos las bajó. Vamos a abrir acá esta parte. Vamos a mirar acá en el menú de Plugins, le vamos a dar doble clic. Se nos despliega acá el menú de los Plugins, y acá tenemos el ZBrush Post Tool. Entonces acá ya lo tenemos. ¿Listo chicos? Entonces, bueno, voy a borrar acá una Subtool que yo pongo siempre de primeras para poder cargar mi Tool. Entonces esta la vamos a borrar, porque no la necesito. Entonces quedo con mi Imitsu en Load. Como ven, ahí está. Tienen que también tener en mente que tenemos que trabajar con mallas de bajo poligonaje. No se pueden, digamos, pasar mucho en cuanto al poligonaje total de nuestro personaje. Entonces, en ese caso decidí utilizar un personaje mío porque, para mostrarles, digamos, que se puede manejar la situación de cierta forma dependiendo de la potencia de su computadora, ¿no? Mi personaje sobrepasa lo que usualmente Character Creator exige como estándar para que funcione fluidamente el plugin y fluidamente, digamos, el proceso. Mi personaje, si nos damos cuenta acá, podemos ver la cantidad que tiene el cuerpo en Load, que sería Polis, $32,216. El cabello también tiene bastante, $17,000. Digamos, si bajamos acá la chaqueta, la chaqueta tiene, bueno, la chaqueta no tiene tanto. Pero sumando todo, pues nos da una cantidad considerable, por decirlo así. Bueno, listo, ahora lo segundo que vamos a hacer es, vamos, tenemos que escalar nuestro personaje a las medidas que maneja Character Creator. Esto nos va a ayudar para cuando tengamos que crearle el esqueleto, hacerle el proceso de rig. Entonces, acá ya el plugin viene con unos presets, entonces por lo menos viene 160, 170, 180 y 190. En mi caso, yo la voy a dejar, digamos que sea mi personaje es de 1,60, por decirlo así. Entonces, yo voy a dar clic acá y él automáticamente me va a empezar a reescalar mi personaje a esa altura, que es como el estándar, uno de los estándar que maneja, pues, Caracter Creator. Entonces, le damos acá a Resize. Y él va a empezar a agarrar una por una las subtools y las va a ir acomodando, dejándome el tamaño que necesito para enviar la Character Creator. Entonces, es un proceso que se va a demorar dependiendo de la cantidad de subtools que ustedes tengan. Pero, pues, que básicamente es rápido. ¿Listo, chicos? Me está preguntando que tiene una medida de 175, entonces, que si lo quiero, entonces, si lo quiero, pues, cambiarle el tamaño, entonces yo le voy a decir que sí, ya está en 160. Entonces, allá lo tenemos, tenemos nuestro personaje de 160 metros. Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, lo que no necesitemos, lo vamos a ocultar, pero bueno, ahí, todo lo que necesito está ahí. Vamos a ir acá a esta parte y vamos a darle a Visible. Básicamente, en este momento voy a enviar todo, voy a mandar todo. Hay dos formas de hacerlo, dos formas de mandar por separado, pero, pues, en mi caso, voy a manejarlo de esta forma, que es enviar todo directamente. Le vamos a dar que es Visible, entonces le vamos a dar clic. Y él, pues, me va a calcular todas las subtools y me las va a enviar para Character Creator. Listo, entonces, acá dentro de Character Creator me va a aparecer este mensaje. Me va a decir que crear prop, vamos a crear un prop. Acá en esta parte nos aparece la triangulación, cuántos triángulos tiene cada parte de mi personaje, las texturas. Las texturas, como vienen, el tamaño de 4000 x 4000, 4K. Acá les puedo bajar, si ustedes quieren, le pueden bajar. O acá simplemente le dicen que nomás traiga la geometría sin texturas, pero en este caso, pues, le vamos a decir que sí. Vamos a decirle que Merge All Props, o sea, que los junte a todos. Le vamos a dar Update. Él va a empezar a cargarme todas las subtools y va a crearme el personaje. Me lo va a importar, básicamente, dentro de Character Creator. Ahora, si por algún motivo, bueno, vamos a ver acá donde dice Escena, Ascend. Acá nos trae lo que es el personaje. Tenemos acá el Tour Table, el Showcatcher, para mirar las sombras, pero en este caso, pues, no lo necesitamos. Pero en esta parte, la primera subtool que yo tenía es la que me va a nombrar como si fuera el personaje. Y acá dentro de este grupo tenemos todas las subtools. Tenemos todo lo que conforma a nuestro personaje, ¿listo? Si en dado caso a ustedes las texturas les llega a aparecer, digamos, de un color blanco o no les aparecen las texturas, simplemente tienen que ir acá a esta parte donde está este cubo. Está en normal. Ustedes pueden ir cambiándola ahí, mira. Digamos, voy a ponerla... Vamos a ir acá con cuál. Venga, dejemos a ver zapatos, pierna mecánica. Vamos a ir con el cuerpo. Busquemos el cuerpo. Acá tenemos el cuerpo. Entonces, acá, si yo le doy click, básicamente me quita la textura que tiene. Acá podemos ir modificando. Les puede aparecer así. Simplemente buscan la parte de la subtool y ya acá van mirando, van de normal. Digamos, en mi caso yo tengo una textura aplicada que trae imágenes. Pero si ustedes solo tienen polypainting, simplemente lo pasan a smooth. Y sería este de acá. Les va a aparecer su polypainting, pero en mi caso yo le voy a poner normal porque tengo la textura. ¿Listo, chicos? Entonces, acá básicamente ya tenemos nuestro personaje. Está acá adentro. Como ven, ya tenemos esa parte. Sería acá. Simplemente lo primordial antes de hacer cualquier movimiento, antes de cambiarle algo, es salvar el archivo. Tenemos que salvar el archivo. Entonces, vamos a ir acá a la parte de arriba. File. Luego, Control S. Y le vamos a dar Save Project As. Y listo, chicos. Ya lo tenemos salvado. Ahora lo que tenemos es que crear la conexión con ZBrush por cualquier modificación que vamos a hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es enviarlo de vuelta dándole acá este ícono que está acá desde ZBrush. Y él automáticamente me reconoce que vamos a crear un relink, que vamos a linkearlo otra vez. Entonces, lo vamos a seleccionar ahí como relink. Pero entonces, tenemos que asegurarnos que tenemos seleccionado todo nuestro personaje. Sería este el grupo que tenemos acá. Entonces, ahí lo vamos a seleccionar. Para mantenerlo seleccionado, nos aseguramos de que esté seleccionado todo. Y otra vez le vamos a quedar relink. Y ahí nos muestra. Vamos acá. Relink. Seleccionamos relink. Y nos aseguramos de que todo esté adentro. Y le vamos a dar Go Z. Y él nos devuelve a ZBrush. Y entonces, va a crear la conexión entre el plugin con Character Creator. Entonces, acá lo que hace es un repaso a través de la sub-tool. Esto en dado caso que ustedes quieran cerrar ZBrush o que creen varias poses. Y después cierren Character Creator o ZBrush. Entonces, vuelven y abren. Y después fácilmente pueden volver a conectarlo. Y seguir trabajando en más poses. Porque como nos damos cuenta acá, tiene bastantes, por decir, espacios para guardar las poses. Entonces, acá ya me está haciendo como el relink entre los dos programas. Listo. Entonces, ya terminamos ahí. Guardamos el archivo de ZBrush. Nos devolvemos a Character Creator. Acá dentro de Character Creator. Ahora lo que vamos a hacer es a crearle el rig a nuestro personaje. Vamos a ir a Back to Rig. Pero entonces, en esta parte, en la parte de escena, vamos a desplegar acá. En mi caso, yo nomás voy a crearle el rig. Primero que todo, voy a utilizar el cuerpo y el brazo mecánico que tiene. Entonces, tenemos que entrar primero a aquí rig. Y él acá me va a mostrar este aviso. Como les mostré en el video anterior, si no lo han visto acá en la parte de arriba. De cómo traer un personaje de Blender a Character Creator y crearle el rig. Me está diciendo de que lo mínimo que él puede, digamos, para que el flujo de trabajo sea más fácil y sin problemas. Es de 3,000 watts. Y que mi personaje tiene más de 6,000. Pero pues en este caso, yo le voy a dar que, bueno, que continuar. Vamos a ignorar esto por el momento. Eso depende también de su computadora. Entonces, siempre hay que tratar de optimizar los personajes. Si los vamos a utilizar con esta herramienta. Ahora tenemos que crearle las guías. Como les dije, entonces, lo que vamos a hacer es darle acá arriba a este ojo. Vamos a desaparecer todo. Yo me voy a ir al cuerpo. Voy a aparecerlo. Ojalá YouTube no me bloquee el video. Don YouTube. Porque nuestro personaje está en bola. Y también voy a buscar el brazo mecánico que tiene un nombre raro. No sé por qué tiene ese nombre. Y básicamente lo que voy a hacer es utilizar estas dos. Él por defecto acá para crear las guías me dice que todas las subtools. En mi caso, yo no más voy a decirle que Selected Message. Entonces, voy a seleccionar el cuerpo. Lo voy a bajar acá. Con Control selecciono el cuerpo y el brazo. Tengo estos dos seleccionados. Voy a utilizar estos dos subtools, por decir así, para crear las guías. Y le vamos a dar acá donde dice Create Guides. Después, el resto lo vamos a hacer el skin. Vamos a hacer el skin adjuntando lo otro porque hay cosas que no necesito que vayan, que creen dobleces como si fuera la piel o como si fueran los dedos. Hay, digamos, elementos sólidos que no necesito hacerle, digamos, ponerles huesos. Bueno, entonces vamos a crear las guías. Entonces, acá vamos a crear las guías. Acá nos muestra las guías que él trae por defecto. Como les mencionaba en el video anterior, podemos cambiar el tamaño de estos puntos desde acá. Entonces, voy a bajarlos un poco porque están muy grandes. Otra cosa que no les expliqué en el otro video es que esto tiene seleccionada acá Midpoint Placement. Esto quiere decir que él siempre va a tratar de pegar el puntico a la mitad. ¿Sí me entienden? Dentro de la mitad de la geometría. Esto es bueno, pero a la vez se convierte en un problema. Ahora les voy a explicar por qué. Pero, digamos, si queremos poner las guías, en este caso, bueno, voy a darle a F para ir a Front. Voy a subir esto por acá. Me dice que la de la boca tiene que ir más o menos acá. Sí, se me hace que está muy grande. Entonces, voy a acelerar el proceso un poco. Ponerlo por acá. Listo. Ahora le voy a dar a la S para Side. Me dice que esto tiene que ir más o menos acá al lado de la oreja. Entonces, si yo lo pongo acá. Voy a F para el Front. Lo voy a bajar un poquito. Vamos a Side. Entonces, a eso es lo que me refiero. Voy a colocarlo acá. Tiene que quedar acá. Voy al frente. Side. Listo. Entonces, ahí ya está. Ahora acá, esta parte, digamos, en este caso, me dice que tiene que ir más o menos como por aquí. Voy a moverlo un poco por acá. Vamos al frente. Me dice que el cuello tiene que estar arriba. Como en el tamaño de la manzana. En la locación de la manzana. Side. Y ahí se me movió un poco. Vamos a mandarlo un poquito al frente. Front. Listo. Listo. Ahora vamos a ir con esto de acá. Tiene que haber una alineación entre la del hombro. Entonces, digamos, acá el hombro. El hombro tendría que ir acá a la mitad para crear la rotación. Entonces, esta la vamos a mover más o menos como por acá. Creando esta línea. Tenemos que ir calculando acá como en la clavícula. Más o menos. Tan, tan, tan. Ahí. Más o menos así. Ahora, en este caso, digamos, donde se crea la doblez del codo. Tengo la simetría activa. Entonces, lo que haga acá se me va a reflejar al otro lado. Entonces, acá esto vamos a mirarlo. Que esté bien. Esta la del hombro está bien. Entonces, vamos al frente otra vez. Comodarnos por acá. Vamos a ponerla por acá donde se tiene que doblar. Vamos a ir al lado de la muñeca. La muñeca acá nos está diciendo. La muñeca no sé cómo le digan en su país. En Colombia le hicimos la muñeca. La Barbie. Esto tiene que ir acá a la mitad de esto. Acá se me hace que está muy arriba. Entonces, tengo que bajarla más o menos. Colócala por acá. Y como está seleccionado mi Point Placement. Es lo que nos hace es acomodarnos en la mitad de la geometría. Se nos está diciendo que ya está en la mitad de la geometría. Entonces, voy a acomodarla más o menos como por acá. Asegurarme de que quede bien acomodada. Porque esto depende que el rig me salga bien. Entonces, acá vamos a ir en la parte del estómago. Vamos al frente. Entonces, me dice que esto tiene que ir Place at the center of the pelvis. Tiene que ir en el centro de la pelvis. Que sería más o menos por aquí, yo creo. De anatomía de la pelvis, no sé mucho. Entonces, este me dice que tiene que ir Place at the left hip joint. Donde salen como los huesos de la cadera. Donde supuestamente tendría que salir la pierna desde acá hacia abajo. O sea, el hueso de la pierna. Lo vamos a colocar más o menos como por acá. Bajamos acá la rodilla. Nos dice que la rodilla Place at the... Sí, tiene que estar donde la rodilla tiene que ir. Más o menos ahí. Ahora me voy para acá. Me aseguro porque tengo que asegurarme De que esté en el lugar donde tiene que dar el doblez. Nos vamos con el... Ya casi terminamos acá con este. En the ankle. Tiene que ir en el tobillo. Entonces, me voy a asegurar que esté en el tobillo. ¿Sabes? Entonces, mi tobillo más o menos es por acá. Me voy para el frente. Para el lado. Más o menos ahí es mi tobillo. Y esta parte tiene que ir donde va a doblarse el pie. Entonces, voy a irme hacia adelante un momentico por acá. Lo acomodo. Más o menos ahí va a estar el doblez de mi pie. Mi zapato va a ver como es de por acá hasta por acá. Entonces, digamos que sería ahí. Ahora, F. Nos vamos a alejar. Vamos a mirar. Si empiezan a tener problemas con... Bueno, con la ubicación de los puntos que se les ponen en lugares. Es porque esto está activado. Simplemente lo desactivan. Y esto les va a permitir mover esto libremente. No va a haber como una especie de snap. Bueno. Pero en este caso, pues yo lo dejé activado. No me salió ningún error o algún problema. Entonces, ahí ya tenemos nuestros puntos colocados de forma correcta. Y acá lo que tendríamos es que definirle el número de dedos que tiene nuestro personaje. En este caso, mi personaje tiene cinco dedos. Normal. Y le vamos a darle Generate Skeleto. Que nos genere el esqueleto. Listo. Ya nos generó el esqueleto. Ahora lo que nos sigue es el siguiente proceso. Digamos, esto es como la parte técnica, chicos. Ya después viene lo más artístico. Es generar el Bind Skin. Tenemos que hacer el skin del cuerpo, el brazo. Y de los elementos que queramos que se doblen. Que se doblen. Y vamos a separar los que son como los accesorios de nuestro personaje. Entonces, en este caso, voy a seleccionar lo que yo quiero. Digamos, lo que yo necesito que se doble. Entonces, con Control, podemos ir seleccionándolo. O podemos ir, podemos deseleccionar todo. Volvemos a mostrar todo. Digamos, necesito la chaqueta, el top. Necesito los guantes, pantalón. Digamos, esta parte que son como las piernas mecánicas. Las zapatillas. Eso es lo que necesito que se adhiera. Los bolsillos, los bolsillos de la chaqueta. ¿Qué más sería? Necesitaríamos también que se adhiera, digamos, esta cuellera. El pelo no. El pelo no necesito que se adhiera. Porque el pelo no tiene que doblarse ni nada. Los aretes, pues, tampoco. Y sería eso. Y las fundas de las katanas tampoco. Ni de esta correa de la katana. Entonces, voy a seleccionar esto. Voy a hacer este proceso de una forma rápida. Y ya hacemos el Beam Skin. Hacemos el skin del personaje. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, ya tengo seleccionado lo que necesito que se doble. El resto se va a adherir. Va a ser como un parent automáticamente. Entonces, ahí simplemente voy acá donde dice Selected Messages. Entonces, los que estén seleccionados van a ser el Beam. Entonces, vamos a hacer el skin. Listo, chicos. Entonces, ya tenemos el skin acá del cuerpo. Ahora, el siguiente paso es crearle el Rig de las manos. Bueno, en este caso, para que mi compu no se ponga tan lenta, pues, voy a esconder algunas geometrías. Voy a dejar otra vez el cuerpo. Entonces, como nos damos cuenta acá, nos crea, pues, como, por decir así, un grupo con character. Que sería el personaje donde está el personaje metido. Acá tenemos el personaje. Y nos deja otras por fuera. Que vendría siendo como los accesorios. Vamos a abrir acá. Vamos a ocultar todo por un momento. Vamos a dejar el cuerpo. Que necesitamos el cuerpo. Que más necesitamos. El brazo mecánico. Y ya estoy acá. Y en el otro caso, digamos, los accesorios no los necesito por el momento. Entonces, voy a ir ocultando. Listo. Entonces, ahora sería crearle las guías de los brazos. Entonces, acá nos dice que tenemos que marcar los puntos donde tiene que ir los brazos. Acá nos muestra los dos brazos. Podemos seleccionar el que queramos. Digamos, en este caso, voy a seleccionar este. Pero como mi personaje, el otro brazo, por decirlo así, es mecánico. Los dobleces van en diferentes partes. Entonces, no voy a utilizar el sistema de simetría. Lo voy a seleccionar. Y voy a enfocarme primero en este brazo. Entonces, puedo seleccionar los puntos. Para mayor comodidad, lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos, por lo menos, activar el wireframe de la malla. Para saber dónde podemos ubicar los puntos de una forma más adecuada. Entonces, vamos a ir acá a esta parte. Y vamos a darle wireframe en shader. Y ese nos va a mostrar ahí el wireframe. Dentro del shader. Ya con esto, pues, se nos va a facilitar un poco. Yo selecciono este acá. Lo voy a mover por acá. Este también lo voy acomodando. Seguimos los puntos que se nos muestran ahí. En esta parte tenemos que seguir esta angulación que nos muestra acá. Entonces, por lo menos, voy a seleccionar este. Lo voy a poner más o menos como por ahí. Este lo selecciono. Es decir, que más o menos como por acá. Porque es donde se dobla el pulgar. Bajar así. Y lo voy a correr un poquito para acá. Algo así. Y este punto, este triángulo, por decir así, tiene que ir alineado. Entonces, tengo que asegurarme que... Este alineado. Digamos, en este caso no. Voy a seleccionarlo. Le doy clic otra vez para mostrar el mismo de posición. Lo voy a correr un poco. Como les decía, por lo que está Middle Point Placement, nos crea a veces errores. Eso es a lo que yo me refería. Entonces, lo voy a seleccionar. Lo voy a mover más o menos como por acá. Voy a asegurarme que esté dentro del dedo. Listo. Lo activo otra vez. Ahora le doy clic al puntico para sacar el mismo de rotación. Y me aseguro que esté rotado correctamente. Más o menos algo así. Listo, chicos. Entonces, esta parte, este brazo ya... Esta mano, por decir así, ya quedaría correcta. Entonces, ahora tengo que pasar a la otra mano, que sería esta. Porque, como les digo, son diferentes... Puntos de donde se va a doblar mi brazo. Entonces, no puedo hacerlo de forma simétrica. Listo, chicos. Entonces, ya tengo los puntos de las manos seleccionados. Vamos a volver acá. Ver acá, así el cuerpo. Entonces, ahora lo voy a pasar a normal. Listo. Ya tenemos ahí todo seleccionado. Entonces, ahora voy a mostrar todo otra vez nuevamente. Y lo que vamos a hacer acá es Select Messages. Y vamos a darle Bean Skin. Vamos a hacerle el Bean Skin. Para que nos cree todos los pesos en todas las partes del cuerpo, incluyendo las manos. Y después vamos a chequear la animación y listo. Listo, chicos. Entonces, ya terminó acá. Lo que tendríamos que hacer es darle a Check Animation para mirar si los pesos se hicieron de forma correcta. Entonces, le vamos a dar a Check Animation. Entonces, se nos abre acá la línea del tiempo donde podemos chequear nuestra animación. Entonces, en este caso le damos a Female. Podemos poner Idol 2. Y como nos damos cuenta, pues el rig se hizo correctamente. Ahí nos muestra que básicamente sí se hizo correctamente. Ya hay partes que tenemos que arreglar. Se pueden arreglar manualmente. Digamos, en cuanto a los pesos. Pero básicamente tenemos un rig a eles. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer para empezar a posarlo. Y empezar a acomodar como queramos. Para enviar a Cibras, vamos a salir de acá. Vamos a darle a QRig para poder salir de a QRig. Y ya acá podemos ir a Content. Vamos a ir acá a la parte de poses. Todos iban a mirar acá a la parte de poses. Yo tenía unas poses por acá. Creo. Tenía unas poses guardadas. Ya había hecho unas pruebas. Entonces, básicamente lo que yo puedo hacer es simplemente seleccionar Arrastrar. Y automáticamente ya llega ahí y se me acomoda. Así como lo ven. Estas poses yo las hice. Ya les voy a explicar cómo las pueden utilizar o cómo las pueden acomodar. En nuestro caso, pues tenemos que acomodar ciertas cosas ahí. Pero esto es, digamos, los costumes. Cuando uno crea alguna pose. Pero acá cuando vamos a Template. Esto ya tiene unas poses acá preestablecidas. Entonces, digamos, Female Pose. Entonces, en este caso yo puedo seleccionar esta. La llevo acá. Team. Y digo, ah, me gustó esta pose. Entonces, acá lo que yo hago es... Bueno, si veo que algo está mal. Digamos, en este caso hay una intersección entre la katana. Y bueno, los brazos. Entonces, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Entonces, acá lo que hago es... Me voy acá a esta parte. Selecciono el cuerpo. Le digo Edit Pose. Y digamos, el brazo lo puedo con E. Lo puedo abrir un poquito más. Puedo cambiar la orientación del gizmo de Local a Word. Dándole doble clic. Entonces, dependiendo de lo que yo necesite. Entonces, lo voy a abrir un poquito para acá. Entonces, digo, bueno, eso me sirve. Y otra cosa necesito cambiar. No, me gusta ahí cómo se está comportando. Me gusta esa pose. Entonces, ya cierro esto acá. Entonces, otra cosa. Entonces, si quiero mover las katanas. O digamos, en este caso lo que veo que me está creando como interferencia. Entonces, es esta base. Me devuelvo acá la selección o me devuelvo a esta parte de acá. Es como la funda la katana. Y acá con W la puedo mover. Entonces, para localizar, digamos, la katana y el gizmo. Como nos damos cuenta acá, está en la parte por fuera de la katana. O sea, si no está dentro de la katana. Control Z. Podemos ir acá y le decimos Edit Pivot. Le damos clic. Y esto nos permite mover solo el pivot. Estamos como a un proceso de edición. Cerramos. W. Ahora sí la tenemos donde tiene que estar. Y entonces ahí simplemente acomodamos las fundas de las katanas. Listo. Ahí ya las acomodé. Entonces, digamos, a mí me gusta esta pose. Entonces, yo puedo ir acá a Content. Voy acá a la parte de Costume. Y entonces acá le digo Save. Le pongo un nombre. Pose 7. Vamos a decirle. Le damos OK. Y él automáticamente me la va a guardar acá. Entonces, me guardo la pose ahí. Digamos, en este caso, esto es lo que yo quiero enviar a ZBrush. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. En vez de darle acá al GoZip. Lo que voy a decir es ir a Plugins. ZPlugins Post Link. Y Send Current Post to ZBrush Post Tool. Bueno, chicos. Pero entonces tenemos que asegurarnos de ir acá. Tener seleccionado la parte que queremos. Que es esta parte. Entonces, vamos a Plugins. ZBrush Post. Send Current Post to ZBrush Post Tool. Le damos clic. Y él automáticamente nos va a crear la primer pose. Acá dentro de ZBrush. Va a empezar a calcular de lado y lado. Y nos va a enviar al otro lado. Listo, chicos. Como nos damos cuenta, nos envía la pose acá a ZBrush. Esto me parece espectacular porque nos ahorra mucho tiempo. Acá ya sería la parte artística, dependiendo de lo que ustedes quieran crear. Acá nos queda la pose 1. Tenemos varios slots para crear más poses. Entonces, si queremos cambiarle el nombre, simplemente vamos acá a Rename. Y le ponemos, le damos Imikzu. En este caso, es el nombre de mi personaje. 1. Entonces, le voy a dar Enter. Entonces, él ya me va a renombrar todo otra vez. Va a cambiar. Va a pasar subtool por subtool. Y me va a renombrar esa pose. Listo. Tenemos el nombre ahí. Vamos a ir salvando al S para salvar el proyecto. Como les digo, tenemos que salvar como proyecto porque tenemos información acá guardada. Listo, chicos. Entonces, ya tenemos guardada nuestra primera pose. Ahora, si ustedes quieren editar esta pose y hacer cambios en su personaje, ustedes lo pueden hacer totalmente normal. Entonces, digamos, tenemos acá Imikzu 1. Yo quiero hacerle modificaciones a mi personaje directamente acá desde ZBrush. Entonces, lo que pueden hacer es irse acá en esta parte donde dice Edit Current Pose. O sea, entonces le damos clic. Entonces, él va a repasar otra vez toda la subtool porque básicamente lo que él hace es como utilizar el sistema de capas que maneja ZBrush para grabar las poses. Entonces, grabar las modificaciones de cada subtool, entonces tiene como que activarlas otra vez para poder permitir que hagamos cambios. Listo, entonces acá yo ya tengo la posibilidad de editar. Entonces, por lo menos si yo quiero, bueno, ir acá. Voy a cerrar eso un momento acá. Voy a hacer unas modificaciones rápidamente bajo la primera subdivisión. Listo, entonces, digamos, ya le hice la modificación a mi personaje. Le hice así como ese ceño en la boca, así como coqueto. Entonces, ahora lo que voy a hacer es volver acá. Ahora acá donde tengo la subtool. Entonces, tengo el ZBrush Post Tool. Y lo que voy a hacer es darle Say Current Record. O sea, la nueva modificación que hicimos. Entonces, le damos acá. Listo, entonces ya nos guardó la pose. Ya nos hizo la modificación. Y nos queda la modificación acá. Ahora, chicos, si ustedes quieren volver a la pose normal, a la pose A o la pose T donde tengan su personaje. Simplemente lo que tienen que hacer es desactivar las poses. Y él va a volver a la pose inicial. Digamos, en este caso yo le doy acá. Y como vemos, llega y nos pone otra vez nuestro personaje en la pose A. En este caso que yo la tengo. Entonces, es así. Básicamente el flujo de trabajo es así muy intuitivo. Ahora, como les había comentado, entonces acá tenemos una galería de poses que maneja Character Creator. Pero ustedes pueden, digamos, crear sus poses desde cero. O sea, no necesariamente, digamos, si no encuentran acá donde tenemos las poses de nuestro personaje. Ustedes pueden crear sus propias poses. Digamos, acá tenemos poses de hombre. Ustedes pueden acomodar sus poses dependiendo de lo que quieran. Ya como les expliqué acá, pueden guardar sus propias poses. Entonces ahí ustedes mismos pueden crear sus poses. En mi caso, yo había creado algunas poses acá. Entonces, por lo menos, esta pose yo la creé, pues, manualmente. Ahora les voy a mostrar cómo reseteamos esto para que quede en la pose normal. Entonces vamos acá, Remote. Y Restore Beam Pose. Le damos clic y ella ya vuelve a la pose inicial. Acá, si ustedes quieren crear su pose manualmente. Y ustedes mismos, digamos, la posen basados en alguna referencia o alguna forma. Simplemente van acá. Donde está este muñequito y le dicen Edit Pose. Y esto acá nos permite, pues, básicamente crear la pose manualmente. Seleccionando los huesos, las anclas de los huesos. Entonces acá tenemos este muñequito que es como la referencia. Tanto de las manos como del cuerpo entero. Entonces lo que yo puedo hacer es, digamos, seleccionar los hombros. Estos, ya saben, W para mover, E para rotar. A la oprimir doble E o doble E o doble E o doble E o doble U. Cambiamos el gizmo, la orientación del gizmo. Entonces ahí podemos ir modificando como queramos. Y otra cosa que quería decirles. Esto viene anclado al piso. Entonces, ¿qué pasa cuando está anclado al piso? Bueno, vamos a hacer por lo menos un ejemplo acá. Para que entiendan esto. Acá, como vemos, tiene estos candaditos. Entonces, si yo llego y selecciono, digamos, la pelvis acá a mi personaje. Y yo la quiero bajar. Él va a doblar las piernas porque tiene un sistema de kinemáticas inversa. Nike Kinematics. ¿Listo? Ahora, si yo selecciono este pie y lo quiero levantar. Él me permite levantarlo. Bueno, hasta acá. Está. Ahora este otro vamos a levantarlo. Bueno, ahora, pero si yo quiero, digamos, por lo menos, vamos a rotar esto un poquito acá. Al tratar yo de rotar, no me deja rotar, digamos, correctamente todo el cuerpo. Porque esto tiene estos candados que básicamente obliga al personaje a estar como anclado al viewport. Entonces, si yo los quito, yo quito los candados. Entonces, acá la cosa cambia porque, pues, ya acá ya puedo mover mi personaje. Entonces, ya podría posarlo de una forma diferente. Y acá ya puedo dejarlo ahí. Y acá ya puedo, pues, modificar lo que necesite modificar. Entonces, acá voy modificando, voy cuadrando lo que necesito. Entonces, ya en este caso, acá sí necesito hacer modificaciones de esta parte hacia arriba. Así tengo que anclar otra vez o cerrar los candados para que me permita hacer esto. ¿Ven? Activar los puntos. Acá pueden activar los huesos. Ahí más o menos. También esto tiene acá un sistema, bueno, en lo que es templates. En cuanto a las poses. Vamos a ir acá. Acá están las poses. Estas son las poses. Vamos a buscar acá lo que son las expresiones. Se me perdió, se me perdió. Bueno, acá en post. Tenemos lo que son las poses. Final post. Entonces, acá tenemos varias poses. Entonces, y acá simplemente lo que les digo, o sea, lo que podemos hacer para volver es restoring post. Entonces, nos vuelve al lugar donde estaba. Entonces, vamos a female post. Vamos a buscar, buscar, a ver uno que nos permita. Digamos esta. Acá la vamos a arrastrar. Ahora él nos pone acá esto así. Entonces, acá vamos a hacer el pattern, digamos, porque tenemos en nuestra escena. Tenemos lo que es el cuerpo y todo lo que está pegado al cuerpo, que es la ropa, básicamente. Pero entonces, las espadas y las fundas de las katanas son accesorios individuales, o lo que se llamaría accesorios. También tenemos algunos problemas de los pesos, pero esos se pueden arreglar desde acá directamente. Si quieren saber más cómo arreglar esos, me dejan en los comentarios y yo les digo cómo se pueden arreglar los pesos del personaje, pues porque esto ha sido un rig y un skin a un 80% casi exacto. Hay cositas que tenemos que arreglar manualmente, pero para aquellos que no saben animación, para aquellos que no saben rig, se ahorran todo ese proceso técnico, se ahorran todo ese dolor de cabeza y para poder posar sus personajes fácilmente. Entonces, digamos, las espadas, vamos a las espadas, tenemos la katana, nos devolvemos acá. Yo quiero que mi katana esté en las manos del personaje, entonces lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Como les había explicado, bueno, acá manejamos los gizmos, entonces voy a seleccionar mi katana y lo que voy a hacer es llevarla a la mano donde quiero que esté. Entonces está acá, la voy a rotar. La voy a ubicar donde quiero que esté mi katana. Entonces, digamos, acá me doy cuenta que el gizmo está en un lugar donde no tiene que estar. Lo mando al centro. Le voy a dar W. Voy a ubicarlo bien de una forma que a mí me sirva, que realmente se ubique donde yo quiero. Digamos que sería más o menos acá en el mango de la katana. Pues me aseguro de que esté donde tiene que estar, más o menos ahí. Creo que está ahí, en el lugar exacto. Salgo de editar pose, ahora W para poder acomodarlo. Entonces lo voy a acomodar rápidamente. Listo, entonces yo ya tengo mi katana en la mano, pero yo quiero que cada vez que se mueva mi personaje, pues la katana se mueva con mi personaje, con la mano de mi personaje. Entonces lo que hacemos es seleccionar nuestra katana. Vamos acá a esta parte de acá abajo y acá nos dice que tiene un pattern. O sea, que es un pattern como con la cintura, entonces yo no quiero eso. Entonces le damos VTouch. Entonces volvemos a bajar acá, teniendo seleccionado nuestro, en este caso katana, ustedes pueden ponerle un arma, pueden ponerle otro tipo de cosa. Entonces me está diciendo acá que pick pattern, entonces lo que yo puedo hacer es darle click pick pattern y selecciono la mano. Ahora está haciendo el pattern con la mano, entonces cada vez que el modo de la mano, la katana se los va a mover. Ahora acá en este caso, lo que nos damos cuenta es que la posición de la mano no me sirve, entonces podría acá venir a Content, bajo acá donde dicen Expression, Gestures, donde está esa manita acá. Busco una que se adecue a lo que yo quiero, entonces vamos a mirar, bueno, voy a abrir acá, y acá donde dice Hold. Entonces podría hacer esta. La arrastro. Y él me va a preguntar en qué mano quiero que se haga ese gesto de la mano, entonces esa es la mano izquierda, creo. Y es la mano izquierda, entonces ahí ya me lo hizo, entonces lo que yo puedo hacer es seleccionar mi katana, o lo que tenga que mi personaje coger, lo llevo para acá, lo roto, lo ubico de una forma correcta. Ustedes pueden ir modificando las poses, dependiendo lo que ustedes quieran. Dice entonces acá para que la mano se cierre correctamente, yo puedo ir acá otra vez. Ah, perdón, tengo que seleccionar el cuerpo, el pose, entonces voy a, está en la izquierda, sería esta. Sí, voy a cerrar más. Y acá pues ya es que ustedes jueguen con los controladores, con los controladores de... de los dedos, y ahí hagan las modificaciones que tienen que hacer. Pues digamos en este caso, nuestra mano tendría que ir así más o menos, si ustedes ahí van mirando, pueden seleccionar directamente desde acá. Ya ahí es como la parte más artística, y acomodar lo que se tenga que acomodar. Entonces chicos, acá lo mismo, o sea, digamos, si yo quiero editar, bueno, quiero editar la cabeza acá, algo no me gustó de la cabeza, la forma en que está mirando, entonces simplemente van moviendo y van editando. Acá están, salimos de ahí. Te ayudo con, ¿qué te pasa, güey? ¿Quieres pelea? Y digamos, está acá ya, digamos, esta pose me gusta, y lo que hago es simplemente plugin, servers code lead, y se encubren todos tus híbridos. Y lo mandamos ahí, entonces ahora él me va a crear otra pose. Listo, chicos, acá como ven, ya tenemos nuestra pose 2, está, dice que pose 1, entonces ya saben, la renombran. Y ya ahí tienen sus dos poses, chicos, entonces ahí ya ustedes pueden ir acomodando sus poses. Y digamos, por lo menos yo voy a poner esto acá, quiero presentarles esto al cliente, digamos, si son figuras para impresión. Y no voy acá. Voy a colocar hasta acá. Para que mi cliente vea, digamos, las propuestas. Y esto les va a ahorrar muchísimo trabajo, muchísimo tiempo. Los que posaban los personales de forma tradicional con el Transpost Master, ya saben que esto les va a, es una ventaja grandísima. Entonces, digamos, yo quiero esta, entonces ahora yo lo que hago es Hip S, voy a cambiar a esta otra acá. Acá le puedo dar como las, las vistas a mi personaje. ¿Qué tal? Vamos a traer la otra pose. Y ya acá, digamos, tengo ya mi personaje acá este. Entonces, esto lo puedo mandar a un cliente si me está pidiendo poses de un personaje. O si ustedes simplemente quieren hacer pruebas para hacer render de sus personajes. Entonces acá ya tienen esto, simplemente guardan el documento. Document, Spore, y ahí buscan donde lo guardan. Y ahí les va a hacer como el pantallazo de las poses, chicos. Entonces, quería mostrarles esta ventaja y esta herramienta espectacular. Espero, pues, les haya gustado. Acá modifiqué las poses como para esta toma final. Entonces, espero les haya gustado, chicos. Espero que les sirva realmente este flujo de trabajo que agiliza demasiado lo que es el posado de personajes creados en Seabrass. Si quieren saber más sobre Caracter Creator, no olviden comentar ahí, que tienen en la cajita de comentarios. Y nos estamos viendo en el próximo tutorial, chicos. Estén conectados, estén activos, que se vienen nuevas cosas.